José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, y Felipe Aurelio Torres Úñiga, fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción, participaron en la sesión ordinaria del Sistema Estatal Anticorrupción junto a miembros del órgano de gobierno y del Comité Coordinador, la cual se celebra en el Instituto de Ciencias Penales y Forenses de la Fiscalía General. En esta reunión de trabajo se establecieron puntos de coordinación y criterios que ayudarán a la colaboración entre instituciones involucradas en el combate a esta conducta delictiva. Continuando con este tema, los titulares y especialistas en la materia realizaron la sesión correspondiente con la colaboración interinstitucional en la cual además asistió el Dr. Jesús Rafael Rodríguez López, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, el Maestro Rodrigo Joaquín Lecurtis López, Auditor Superior del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, y el Licenciado Jesús Javier Delgado Sam, Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.